Las nuevas herramientas para la automatización de la producción ovina no estuvieron ausentes en las actividades de campo del octavo taller de gestación del rubro. Se presentó un equipo de la marca Clipex, donde el asesor de la empresa, Marco Genelli, fue el encargado de la presentación. Como en tantas otras ocasiones, en esta actividad con ovinos, hoy aquí en Niña de Castanzuela, nos hemos encontrado con la presencia de Clipex. Clipex que ha aportado en los últimos años a la ganadería nacional tantas herramientas de manejo de ganado y hoy presentando un equipo relacionado con el manejo de los ovinos. Estamos hablando con Marco Genelli, quien ha dado la explicación de cómo funciona este equipo y queremos hacer un resumen para que quienes nos están viendo también conozcan su funcionamiento. Muchas gracias, yo soy asesor de Clipex. Clipex es una empresa dedicada a generar herramientas para facilitar el trabajo con los animales para el productor. Y bueno, así generar una mejor calidad de vida para el productor. En este caso particular, estamos presentando el inmovilizador ovino Clipex. Bueno, que es un producto que adquirió Iña el año pasado. Y bueno, en particular, este producto tiene múltiples funciones. Todas ellas enfocadas en hacer el trabajo con los ovinos más rápido, más eficiente, más seguro, tanto para el animal como para el operario. Y bueno, y hacerlo así más eficaz. ¿Cuáles son algunas de esas principales funciones que se desarrollan con el equipo? Bueno, la principal función del equipo es, todos aquellos trabajos que tengo que hacer con el ovino, ya sea descolar, deshojar, despesuñar, el operario lo hace de una manera cómoda, el equipo aprieta el ovino de una manera automática, mantiene una oveja siempre en el área de espera, haciendo el intervalo entre ovinos rápido. Y el operario que tenga que, ya sea descolar, deshojar, boquear una oveja, lo que sea, lo va a hacer de una manera cómoda y rápida con el animal a una altura cómoda. Por otro lado, tenemos lo que son las funciones de aparte del ovino, ya sea por peso y cualquiera de las características asociadas a peso, ganancia diaria, en fin, el cepo lo va a apartar de manera automática, uno pre-CT en la computadora de la balanza cuáles son los lotes que quiere hacer y el equipo lo hace de manera automática. Por otro lado, tiene la función de leer la caravana. Entonces, si yo tengo mis ovejas carabañadas con chip, voy a poder apartar los ovinos por cualquier característica asociada que yo cargo en una planilla de Excel y lo voy a poder apartar de manera automática con el equipo. A priori se puede asegurar un costo-beneficio, menor costo con el uso de personal, porque cumple muchas funciones, y por otro lado, el costo-beneficio del bienestar animal, con menos manipuleo del bicho, ¿no? Exactamente. Costo-beneficio, esto puede verse como una tecnología del futuro, pero cada vez más escuchamos de un gran problema que hay con el rubro ovino, que bueno, el trabajo es muy pesado, no se consigue gente para trabajar. Bueno, esta herramienta justamente lo que nos permite es que una sola persona, con el apoyo de un buen perro, puede hacer cualquier trabajo con los ovinos de manera muy rápida y eficaz. Y por otro lado, volverlo, al ser una herramienta que vuelve el trabajo más liviano, vuelve más tentador, así por así decirlo, el trabajo para el operario, y bueno, que sea más fácil conseguir gente y que la gente esté trabajando cómoda, y bueno, y así poder mantenerlo contento. Un costo que se pueda amortiguar además, habida cuenta de que se puede comprar entre 3, 4 o 5 establecimientos y usarlo alternativamente, ¿no? Exactamente. Como expliqué hoy más temprano en la charla, al ser un trailer, esto hace que sea muy fácil de trasladar entre predios, y puede ser comprado por grupos de productores o por gente bien técnico que quieran prestar servicios con el equipo. A su vez, en Clipex contamos con financiación bacaria a través del Brow, lo que permite, bueno, amortizar la inversión hasta en 5 años. Es una herramienta que realmente, si bien hoy en día en Uruguay el costo de la mano de obra no es similar, por ejemplo, a Australia, nos vamos acercando cada vez más a eso, y bueno, estas herramientas nos posibilitan que trabajar con menos gente y de manera segura, y que la gente que trabaje, trabaje más cómoda.